Hola chicos, lo que les voy a decir ahora no me lo van a creer NUEVAS PONIS con estas, hermosas ponis ya si, ya si estoy muy emocionada por hacer este review que bueno, les voy a decir vamos a empezar primero con Sunset, aquí está Sunset y como pueden ver tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cutie marks en todo ella, en todas ellas y viene con un collar estas son imágenes chicas la compre en Julio Cepeda porque tiene esa cosa rara y costó nomas 99 bueno, aquí aquí está Sunset Chimbra aquí dice varias cosas, hecha en China y bueno, vamos bueno, aquí están Sunset del empaque en cual deje todo raro y bueno les voy a decir con que viene viene con un pequeño collarcito hola y esta cosita que si la abrimos oh, por Dios, tiene Instagram oh, por Dios van a ver un mundo por aquí aquí están las pops ¿qué dice ahí? no sé foco, pero oh oh I'm the best ok están Rarity un poco extraña Applejack y Pinkie Pie me gustan un poco y están todas las pops water la aplicación eso eso porque y atrás tenemos a una Rarity gigante el carrusel de Twilight que también lo vi pero es ok mejor no todas las minis aquí Sunset y Akkadons grandes Time on Mean no sé cómo se diga Time on Mean sí ya que tiene esta Applejack Rarity que también lo tiene y Pinkie oh 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 y aquí viene como una pequeña o sea dibuja la tuya o sea quiere que aquí es como te está diciendo dibuja tu boca o te mato ok raro de Hasbro no tiene no viene con un peine eso es raro de Hasbro y se puede así suave ahhh puede servir como una corona olvídala no y la siguiente fuera de la corona y la siguiente es din 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 quito son los interesantes quito mmm skyquishes oh esto también fue coles de pedra la compré y con o sea no costó 99 pesos que troll se le salió un pelito hola ven 5 quiere más junto a su cuerpo si estoy bien 1, 2, 3, 4, 5 y viene con un collarcito y la cosa está rara y su código que es el mismo que recién se por ejemplo acá en la parte de atrás ven los skyquishes y todo eso que son de claro hecho en china ya ya lo sabemos esto es skyquishes con su pelo de spain y un callejero y la otra cosa lol 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 que drogo lol 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 inches guapas lol